Otro proyecto importante también de declaración fue la puesta en valor y funcionalización de la Dirección Provincial de Catastro aquí en San Rafael. Bueno, este es un tema que usted que ha manifestado muy importante para San Rafael. De hecho, en minutos más vamos a tener una reunión con los integrantes del Consejo de Agrimensura, con el ingeniero agrimensor que está a cargo hoy de la Delegación de la Zona Sur, que es el ingeniero agrimensor Martina, y pedí que también participe el presidente del Consejo y el vicepresidente primero, el concejal Mauro Bignet, porque hemos sido perjudicados muchas veces. Y en esto hay que mirar un poquito para atrás. Nosotros hicimos reclamos muy fuertes en el gobierno del doctor Pérez, puntualmente a su ex ministro de Hacienda, Sergio Costa, porque se estaba desprotegiendo la Zona Sur en cuanto al tema de Catastro. Y teniendo en cuenta el esfuerzo que hizo el Intendente, que ya está funcionando el Consejo de Ordenamiento Territorial, y que de hecho hay una dirección en el municipio, es fundamental jerarquizar esta dependencia importante para San Rafael, y digo, para la comunidad en sí. Porque por ahí pasan los loteos, por ahí pasan todas las mensuras, y de hecho, si esto no funciona, se empieza a atrasar. Y yo le doy un ejemplo, Raúl. Hace dos años San Rafael perdió 100 créditos de Procrear por no poder hacer las escrituras en tiempo y en forma. Entonces no queremos que nos vuelva a pasar, no hemos puesto a acompañar a los agrimensores, y bueno, queremos que el gobierno va a atender este reclamo.